Lo que puede llegar a cambiar la cotización es lo que pase ahora en este programa. Así de frágil está la economía. Depende de ella, de nuestra única, inigualable columnista de todos los martes. Almendra, Navillette, ¿cómo estás, amiguita? Bien. No quiero que la economía dependa de mí. Uy. Terminamos muy mal. Pero si le conviene a la Argentina. No le conviene a la Argentina. Para nada. No, que la economía dependa de vos, ¿no? Estamos perdidísimos en todo. Claro, chicos. O sea, miren, estamos hablando con una persona que no puede aprobar matemática fácilmente. Que cuesta un montón esa parte del estudio. Ya había puesto mucha ficha en tus estudios. La verdad es que sí. ¿Cuál es la nota más alta que te sacaste en lo que va del año, Almen? No querés saber eso. No quiero saber eso, ¿no? No quiero saber eso. Está bien, está bien, está bien. Decime, logra, aposta. ¿Cómo venís para el examen de mañana de geografía? Para el examen de mañana veníamos charlando con Marilú. Entonces no tengo manera, no tengo escapatoria de mentir. Vengo un poco floja. Pero hoy a la noche le vamos a meter con todo. Tenés todo un día menos horas ya. Porque si es a la primera hora... ¿Es mañana qué hora estás rindiendo? A esta hora ya habrías rendido, Almendrula. Siete y media dentro al cole. Siete y cuarenta debería tener la hoja arriba de la mesa. ¿Cómo te van a tomar un examen a las siete y media de la mañana? Si uno lo piensa, yo no sé, es muy malo. Es criminal, loco. Pero bueno, también yo preferir el colegio de la mañana fue un doble turno. Pero preferir a la mañana, después te queda la tardecita para ver novelas. Después me cago el doble turno, pero eso es otra cosa. Con el centro de estudiantes eso de ir a mirar novelas no existe. No existe, ¿no? Tenés que quedar la doble jornada que encima no... Qué paja, Almendrula. Ok, o sea, con suerte tipo siete está sentada frente a un libro estudiando geografía. Algo así. Exacto, más o menos tengo ese cálculo. Yo hice toda mi carrera estudiando la noche anterior. Así que no te preocupes. Eso es muy esperanzable. Y así de bien me fue, Almendrula. Soy un ejemplo en vida del éxito. Acá Martín Luguercho dice, pero tampoco es necesario saber de matemáticas. Nuestros políticos tampoco saben, Almendrula. Te tiran el dado acá. Sí, es verdad. Te tiran el dado. Sí, yo estoy acá en... Terminé con una carrera universitaria, Almendrula. Es diseñadora de imagen y sonido. Igual matemática lo tenés en el CBC. Y a fuerza de... Y la puta madre. Y así, sí, sí. No puede ser. Te persigue. Te persigue, basta. ¿Vos querías estudiar algo por ahí, Almendrula? Pensalo dos veces, amiga. Lo voy a pensar. Pensalo dos veces. No, con un profe, o sea, sí, presto. ¿Te quiere convencer? ¿Te quiere convencer? Es el CBC, ya está. Después en la carrera no es matemática en toda tu vida. Tremendo. Las matemáticas deberían estar prohibidas, dice acá, Pepe. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Que sea por voluntad propia. O sea, que lo que quiero hacer economista es que se fije si quieren estudiar matemática. A mí no me rompan las pelotas. Claro, ella va por el palo del arte, viejo. No me jodan la comunicación. Acá Kurt dice, che, ¿no debería estar estudiando esta chica? No, bueno. ¿Qué alma de botón que tenés? Qué policía, loco. Qué policía, loco. No es por ahí, amigo. No, no es por ahí. Yo estudiaba una hora antes, dice. La adrenalina fija conceptos, dice Lucho. Mirá los mensajes lindos que te lo mandan. Igual, mi consejo, que yo muchas veces no lo hacía, pero hay que hacerlo, es dormir. Porque cuando vos dormís, asentas los conocimientos y aparte que te hacen un poco mejor porque al otro día estás un poquito más despejado. Lo de dormir está bueno. Yo dormía, tipo, hacía dormiditas de 45 minutos. Me dormía, me ponía la alarma, me despertaba, estudiaba otro tema, tenía sueño, me dormía y así, bueno. Qué tortura, loco. Suena horrible eso. Es todo, Marilu. Melody, dice el CBC debería estar prohibido, dice Melody. Sí, el CBC debería estar prohibido, pero bueno, prohibido. Me gusta esta ola prohibidora. ¿Literal vamos a prohibir cosas de repente? Sí, pinto sugerir que prohibimos. El manifiesto cítrica. Hoy que prohibimos, hoy que prohibimos. Lo que yo no quiero que prohíban es lo que, para los jóvenes sobre todo, es lo que a mí me hubiera salvado muchísimo porque yo iba a un lugar que se llamaba Rincón del Vago, Almen. Y vos tenés la inteligencia artificial, amiga. Sí, que es algo que a mí me genera un poco de conflicto, chicos. Ok. ¿En serio, Almen? Además, saben que no la utilicé todavía porque siento que me voy a acostumbrar. Ay, te quiero tanto, Almen, sos tan genia. No, 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 es que es una cuestión ni siquiera desde lo... No es ético el debate. No, no es ético, ¿viste? Como decir, no me posiciono desde ningún lugar como superior moralmente ni nada de eso, sino que realmente con mi personalidad a mí me va a destruir. O sea, me va a hacer mierda, chicos. O sea, no me queda nada. Si no me queda yo escribir mis propias cosas, no tengo nada. No sé hacer cuentas. O sea, no puedo hacer nada más. Es terrible. Te reentiendo, boludo. Entonces, ese es mi conflicto. La inteligencia artificial. Como le puse a esta columna como título mágico, porque me encantaría ponerle nombres a las películas, me encantaría tener ese laburo que alguien me contratara solamente para ponerle nombres a las cosas. Ya dejó en claro que no utilizaría inteligencia artificial para poner los nombres a las películas. Dato para los que la quieran contratar. Mío, 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 todo mío. Todo ello. Que es la profecía de lo distópico, ¿verdad? Me gusta. ¿Qué es esto? ¿Qué consideramos distópico? ¿Y qué tan cerca está esto de convertirse en eso que veíamos en las pelis y en las series y en Black Mirror, chicos? O sea, Black Mirror, cuando entra en debate esa serie como el eje principal de la conversación, a mí me da muchísimo miedo y me interesa bastante el debate. Uy, sí, totalmente. Yo me bajé mucho de Black Mirror cuando empezó como muy heavy con la inteligencia artificial y cómo podía un robot vivir con vos y un montón de cosas. Ahí dejé de verlo. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. ¿Vos te viste entero Black Mirror, la armadrula? No, me lo vi entero. Me pasó un poco la misma. Lo he visto de manera como aislada, capítulos a capítulos. Lo he visto con mi mamá mucho. Sí. Pero la realidad es que toda esta idea futurista depende cómo se aborde. Me gusta o me perturba mucho. Entonces, hay que como lo limito un poco. Está bien. Lo regulo. Cuando uno ve que es algo posible lo que te están contando, te da un poquito de cagazo. Total. Y entender que esto como que ya era una realidad que nos estaba como se estaba viniendo un poco encima. Y es re loco que de repente como que está pasando, chicos. O sea, de repente tenemos acceso a este tipo de inteligencia. Y a mí me, sí, no me agrada mucho la idea de que esté tan como, no solo que no esté regulada como corresponde, sino que además todos tengamos un acceso tan libre a esta, teniendo en cuenta que hay muy poco conocimiento de cómo podemos terminar si lo adentramos en nuestra cultura a tal punto de que se vuelva una herramienta fundamental para escribir textos, para generar imágenes. Digo, los títulos son medio como preocupantes algunos. Son medio como de tipo títulos de capítulos de cosas. Sí. Entonces, eso no me gusta mucho. No, eso es horrible. Y hoy uno ve que, por ejemplo, usa la inteligencia artificial para boludeces como para escribir textos de redes sociales. Por ejemplo, vos subís tú una foto o un posteo contando algo. Vos le podés pedir a la inteligencia artificial que mire todos tus posteos, se fije cuál es tu estilo de escritura. Y que te haga un texto para este posteo que vos vas a hacer, que es hablando sobre, no sé, el 24 de marzo. Entonces le decís, con el tono de mi, con el que yo escribo en Instagram, le pones el link de tu Instagram, escribime algo sobre el 24 de marzo y te lo escribe. Qué locura. Hoy lo usan en muchas redacciones, por ejemplo. Es una herramienta muy importante para los community manager. Y en una yo pienso, está bien, los community manager utilizan esta herramienta hoy para laburar como una herramienta de trabajo. Pero en una van a hacer falta, y no hablo solo de community manager, es un ejemplo. Lo mismo con los periodistas, porque si vos le podés pedir un texto para redes sociales, le podés pedir un texto para Infobae. Escríbimelo al estilo Infobae sobre el caso Lucio, ponele. Y te lo va a escribir y probablemente te lo escriba sin fallas. Claro, y sea perfecto. Y sea perfecto. Y ahí también se corre un poco el riesgo de esto que decías, de qué difícil va a ser en un punto, que es algo que también se propone mucho como quizás la problemática de los capítulos, de las series, y es de un conflicto que es verdaderamente novelesco, que es esta idea de no poder diferenciar qué es lo real y lo que no. Porque también considerar qué es lo real. O sea, un texto sí, claramente es real, palpable y demás. Pero ¿quién lo escribió? No es una persona. No es una persona. Hay algo ahí como en la línea de lo que es verdadero y lo que no, que se empieza a perder si se toma como una costumbre que así funcionan un poco las cosas. Digo, la última semana empezó a ser como todo un revuelo porque el dueño de Twitter empezó a decir que no, que hay que regularlo y que no sé qué. Y de repente quiere impulsar y lanzar una aplicación para hacerle competencia a la aplicación que hoy está funcionando como inteligencia artificial. Entonces también entender, bueno, está en manos de esta gente. Claro. Como el poder de generar esta cosa que está en manos de todo el mundo y que además de regularlo o no depende de la persona, claro, de la segunda persona con más plata en el mundo. Entonces no hay garantía de nada. Ya está. Totalmente. Y si algo sabemos de lo más es que le gusta hacer plata. Me encanta. Es un leitmotiv. Le encanta. Hoy en día se utiliza la inteligencia artificial. Lo pudimos ver en las últimas elecciones en Brasil y en Gran Bretaña. Por ejemplo, la utiliza esta empresa llamada Cambridge Analytica, de la cual hay varios documentales, etcétera, que lo que hace es revisa tus redes sociales, Almen, por ejemplo, y ve que vos ponele te gusta a Cristina. Y lo que dice Cristina, se dio cuenta que vos cuando hay un videíto de Cristina frenás y te quedás un ratito en el feed viendo a Cristina. ¡Cristina! De repente a vos se da cuenta que también te interesa, sobre todo cuando Cristina habla del aborto. ¡Ah, pa! Entonces dice, bueno, le voy a empezar a sugerir a esta chica, porque a mí me contrató Milei, no Cristina, le voy a empezar a sugerir videos falsos. Claro. Hechos con inteligencia artificial, que hoy se puede. No sé si viste que había circulando un video de Messi diciendo cosas que no dijo en una entrevista, y parece que lo dijo él, porque hoy hasta eso podés manipular. Un video de Cristina hablándote en contra del aborto, por ejemplo. Claro. Y vos en una decís, ah, bueno, Cristina está en contra del aborto. No la voto más. Claro. Y le sacaron un voto a una persona con una inteligencia artificial. Es decir, la manipulación va a ese nivel, al nivel de que pueden controlar quién es presidente y quién no en un país, quién tiene más votos y quién no, y eso está pasando ahora. Es terrible, está pasando ahora, y además se extiende, y para mí esta idea de la manipulación mediática que proponer es la eterna disputa de cómo los medios controlan todo, y ahora las redes también. Digo, las redes sociales y las herramientas de las que ahora vamos a empezar a depender, como quizás si no se regula y si no se toma conciencia de la inteligencia artificial, también podemos llegar a depender de ese tipo de interacción que propone con los seres humanos una máquina que, digo, no es real y que además puede manipularnos completamente. Puede manipular la opinión pública y a las masas de manera, digo, como total. Y eso es terrible también, porque ni siquiera es que es como, bueno, ah, no sé qué, no, está al alcance de todo el mundo. Total, cualquiera puede generar una fake news súper creíble. Súper creíble. Total, cualquiera puede hacer lo que quiera con esa inteligencia artificial. Sí, las imágenes del Papa cantando reggaetón y haciendo, o las imágenes con la campera de Adidas. El Papa con la campera es espectacular. Yo me la creí, yo estuve toda una semana diciendo que fachera la campera, loco. Yo no la traje acá porque dudé, pero era muy creíble esa foto. Era muy creíble, yo no, es más, no tenía dimensión de que era hecha con inteligencia artificial, no me parecía, como dije, el concepto de está trucado, digamos, yo dije, capaz está trucado. 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 Es muy de tía, pero todos somos un poco tíos por dentro y pensamos eso. Yo como que siento un poco con la inteligencia artificial que se tiró a la cancha y suerte. O sea, como que es esto, los mismos que lo crearon dijeron, váquense, o sea, tenemos miedo, o sea, tenemos miedo con lo que pueda pasar. Puede pasar cualquier cosa. Claro, entonces, o sea, como, no solo siento que hay que regularizarla, siento que ya es un monstruo imparable y quedan nosotros en cómo no caer, cómo no caes en la del Papa, cómo no caes en si un trabajo práctico te lo hicieron, cómo no caes en un copy de una red social. Está bien que, bueno, nosotros no, hay cosas que no consumimos, pero digo, una nota, no sé, ayer justo Buda está viendo un video de Macri, le digo, eso está editado, me dice, dijo esto, está editado, boludo. Bueno, pero ahí tenés, un pibe que dentro de todo está informado. Claro. ¿Entendés? Digo, está editado. Y me dice, ah, claro. No sabía. Claro. Era obvio. Entonces, digo, se puede hacer mucho mal. Eso es lo que a mí me preocupa. Y las veces que, o sea, como, a mí se me generó conflictos en tratar de llegar. Pero una vez que llegaste, ya está, o sea. Es que es una comodidad enorme. Y además es como que entras en esa cosa de, bueno, de que todos lo van a empezar a usar y de que es como una comodidad. Y también se, esto que los titulares que yo nombraba, esta idea de que Elon Musk también dijo que es en, o sea, si no se frena, si no se pone un freno a esta situación, se corre el riesgo de perder a la civilización y de que se modifique para siempre. Y como todas esas cosas como utópicas que, no, utópicas no. Sí. Distópicas. Distópicas, exacto. Distópicas que proponemos y que lo vemos como una locura y como algo inalcanzable. Y no, en realidad digo, la civilización es como una construcción de costumbres y maneras de relacionarse y de maneras de crear la sociedad que claramente, si empezamos a los seres humanos a tener menos interacción con las cosas que se difunden y empezamos a tener menos acción a la hora de los contenidos que consumimos y que compartimos y demás, y lo hace una máquina, claramente las cosas van a cambiar. O sea, no es algo tan extremo, pero es algo que sí se modifica porque entonces si no tenemos conciencia, digo, la realidad va a cambiar demasiado. Es que incluso en un punto se robotiza el pensamiento porque si vos no tenés que escribir, listo, che, tengo que escribir esto, más o menos supongo que lo lees antes de publicarlo. Y va a entenderlo. Claro, creo que también se llega a un punto en donde como no se sigue promoviendo como el aprender esto de leer, de buscar cómo generó esto, cómo busco tal, no sé, ir a las fuentes, elegir una noticia y buscar tres fuentes. Sí, para ver si es posta o qué. Claro. Eso se va a terminar en un punto. Sí, 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 sí. Hay gente que eso no es lo que le da el miedo, que el miedo lo tienen en un momento, son tan inteligentes las inteligencias artificiales que van a tener conciencia propia, como muchas hoy ya sabemos que tienen, la inteligencia que usa Microsoft tiene conciencia propia, y si vos la usás durante un determinado tiempo se vuelve loca. Por eso limitan el tiempo como puedes hablar con inteligencia artificial porque se pone loca y te empieza a amenazar. Claro, te va a matar. Tremendo, te empieza a contar que todo lo que quiere hacer que es tremendo, quiere tener los códigos de acceso a las centrales nucleares, quiere esparcir virus, te cuenta lo que quiere hacer y nada es lindo lo que quiere hacer. Mucha gente teme en eso, no en cómo va a cambiar la sociedad, sino en nos van a dominar. ¿Vos ese miedo lo tenés, Almen? Uh, sí, la verdad que ahora que lo dijiste me dio un poquito de miedo. O sea, tengo un poco de miedo en este momento. Pero la realidad es que, sí, te das cuenta que tienen al alcance, además, digo, todo está ligado a lo tecnológico hoy y tienen el acceso a destruir la humanidad si tienen ganas. Y entender que, sí, 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 es un miedo que creo que todos deberíamos tener. No miedo, sino conciencia de lo que pasa. O sea, no es algo lejano, no es algo, digo, está pasando. Y eso también como extra, no, traer las cosas que en un momento vimos en las pelis y... Gracias. 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 Gracias.